La noche ha llegado y es momento de ofrendar a los santos patrones de la comunidad la pirostetnia, comenzando con los toritos y concluyendo con un castillo. El castillo es una tradición, parte de la fiesta, ya que si no hay el castillo, pues como que no se vivió la fiesta completamente. Es un entretenimiento, pero también es un ofrecimiento a los santos patrones San Pedro y San Pablo, que es así que en honor a ellos. Por eso cuando se quema, a ambos lados está la imagen de ellos, pues es en honor a ellos más que no. De esta forma concluyen las actividades de la festividad patronal en la comunidad del Dadochilcoautla, celebración de suma importancia en la preservación de rituales culturales como el rito de la flor y el rito de la ofrenda a la madre tierra. Rituales que se realizan año con año y que sus habitantes se han encargado de que perdure, ya que se han encargado de fomentar su cultura entre los niños y jóvenes, asegurando así su preservación futura.